unos tries y jugaremos bastante, pero de primeras quería yuchatear, la verdad, quería yuchatear muchos rubiers, sí, eso veo, claro, como no, como todavía no he empezado directo pero bueno, en otro orden de cosas, ya tenemos el coche, supongo que para los que me sigáis en Instagram siganme en Instagram, habréis visto, ya tenemos coche, ya podemos dar paseitos por ahí, ya somos libres y sinceramente, ya sabéis que a mí me gusta, uy, esto, mierda, este rollo aquí me va a escuchar yo no soy la persona más vivaracha, vivaracha es la palabra exacta, si no sabéis lo que es, lo busquéis en Google no soy la persona más vivaracha del universo, ¿vale? no soy la persona más vivaracha del universo soy una persona que está siempre pensando, o sea, está como siempre dándole vueltas a cosas en su puta cabeza y me he dado cuenta, yo no tengo carne, y los coches me han dado siempre igual pero cuando estábamos, después de pillar el coche, le hemos dicho al del coche, digo, te acercamos con el coche te acercamos quiere decir, te acercar olla, porque yo voy de copiloto, no hago ni el huevo además soy un copiloto, bastante toca pelotas, pero tu vocabulario es muy raro, ¿no? joder, vivaracho pero el caso es que soy una persona que siempre está como muy en plan seria, ensimismado, pensando en sus mierdas creo que Aroya puede opinar sobre esto con bastante criterio pero he dicho, vamos a llevar a este señor se ha dicho, no, 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 y me dice Aroya, tú lo que quieres es dar una vuelta con el coche y digo, pues sí, no te voy a engañar, digo, date una vueltecita ahí hemos ido por el camino largo para volver a casa y digo, vete por el camino largo porque me apetece dar una vueltecita y estaba en el coche y he sentido como una sensación yo soy la vivaracha de los dos, ni te preocupes yo he sentido como una sensación aquí en el pechito y estaba como sonriendo es importante en la vida sonreír porque sí y estaba sonriendo porque me ha puesto contento ir en nuestro coche, sinceramente en plan, ya sabéis que a mí me ha dado bastante igual el tema de tallo y le decía Aroya, oye, tú eres la que entiendes, tú eres la que te escarné yo poco te puedo ayudar en esto porque no te voy a dar ningún consejo bueno en plan, qué te voy a decir de un coche si no tengo ni puta idea pero en ese momento como que me ha dado felicidad me ha dado felicidad de decir, hostia no sé, me ha sentado bien de hecho me he puesto ya a pensar mis cábalas digo, será esto que me estoy haciendo viejo que ahora me pone contento el tener un coche o será que me, en plan que no sé, he pensado muchas cosas pero me he puesto contento digo, joder sabes, esto es nuestro y ya tenemos cierta libertad que hasta ahora no teníamos y que la verdad, no creo que necesitáramos porque no somos unas personas que estén todo el rato de aquí para allá pero el hecho de poder sabes, el hecho de decir me quiero ir a este sitio y bueno si quiere Aroya porque es la que conduce vamos a este sitio y tenemos la libertad de hacerlo ahora mismo sin tener que esperar un taxi o sin que sea una hora en la que a lo mejor no te viene a recoger nadie o lo que sea pues como que me ha dado cierta cierta felicidad de hecho me ha dado ganas de sacarme el carnet en cuanto he llegado a casa se me han quitado un poco no os voy a engañar vale pero durante cierto momento me ha dado como ganas de conducir ¿sabes? he dicho, hostia pues estaría guapo esto poder hacerlo yo ¿sabes? pero ya veremos o sea, no sé ya me conocéis pues yo